¿Qué me ha arrasado esa chica que me viene arrebatado? Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, tocarme su caminado O quizás estar cosita, que su casa ya me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Que si te brujería, te quiero levantar para tu más fría Tú me hiciste brujería, me llevo no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería, siento una cosa fría Tú me hiciste brujería, se me baja por aquí y se me sube por ella Sí, tú me hiciste brujería, tú me estás de brujería Tú me hiciste brujería, si tienes ojos flasco echa una porquería Tú me hiciste brujería, mira mamacita linda y mira cómo me detiene Tú me hiciste brujería, es mi mamacita linda y mira qué es la glúda ¡Sala! 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 ¡Sala!